Estamos en la estación Sachavacayoc de el Departamento de Madre de Dios en el Perú, en el Amazonas. Este es un invitado especial en la serie Murciélagos de México, un murciélago que ni siquiera la subfamilia llega a México. Este es de la subfamilia Loncofiline, de la familia Filostómide. Antes era conocido como Loncofila tomasi, se le cambió el nombre del género hace un par de años, ahora es Zunicteris tomasi. Los Zunicteris se caracterizan por tener un uropatagio muy amplio, mucho más amplio que el de cualquier glosófaga. No se puede confundir con glosófaga porque además la hoja nasal es muy prominente, la herradura de la hoja nasal está fundida, fusionada con el labio superior y los incisivos superiores internos son mucho más grandes que los incisivos superiores externos. Zunicteris tomasi es el más pequeño del grupo de los Loncofilinos porque tiene un antebrazo que es el más pequeño de cualquiera, cualquier miembro de esa subfamilia. El ala, el ala se inserta en la base del pie, como en algunos glosófaginos, pero hay otros glosófaginos que el ala se inserta en la base del primer dedo de la pata. Eso hace que sea muy distinto, es una especie muy poco conocida pero no se encuentra en peligro de extinción en ninguno de los países que habita. Es básicamente una especie amazónica.